Había una vez un niño que se llamaba Caillou. ¡Mami! ¡Mami! ¿Oh? ¿Qué, Caillou? ¿Vendiste la vaca? ¡Sí! ¡La cambié por unos frijoles! ¿Frijoles? Estos son frijoles mágicos, mami. ¡Oh, Caillou! Su mami no lo creyó, pero Caillou sabía que los frijoles eran mágicos. Así que lo sembró en el jardín. Al día siguiente, había un tallo de frijol inmenso que llegaba hasta las nubes. Así que Caillou se subió y trepó hasta la cima para ver qué había ahí. ¡Guau! Pero todo lo que encontró en la cima del tallo de frijol fue... ¡A un gigante aterrador! ¡Fij, fue, fue! ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou? ¡Fij, fue, fue, fue! ¿Y toda esa bulla? ¡Se supone que ayudes a Rosy a dormirse, Caillou! ¡Caillou frijol! ¡Caillou frijol! Lo siento, papi. Le voy a contar otro cuento. Está bien. Buenas noches, niños. Buenas noches. Bien. Y ahora te voy a leer la historia de Capurucita Rosy. Capurucita Rosy fue a llevar una canasta de comida a su abuelita. Pero en camino a su casa se encontró con el grande y malvado. ¡Lobo! ¡Lobo, mayo! ¡Vete! Oh, no. Rosy. Lo siento. No quise asustarte. Déjame buscar otro cuento. Rosy de Oro encontró una casa en el bosque. Ella estaba cansada y tenía hambre, así que tocó a la puerta. La puerta estaba abierta y no había nadie en la casa. ¡Hola! Rosy de Oro encontró rico espagueti sobre una mesa. ¡Oh! El primer tazón estaba muy caliente. ¡Oh! Jejejejeje. Y el segundo tazón estaba muy frío. ¡Oh! ¡Oh! Pero el tercer tazón estaba perfecto. ¡Oh! Rosy de Oro estaba cansada, así que buscó dónde dormir. Encontró tres camas. La primera era demasiado grande y blandita. La segunda era demasiado dura. Pero la tercera era simplemente perfecta. Pero en eso, llegaron los tres osos que vivían en la casa. ¿Quién ha estado durmiendo en nuestras camas? ¡Oh! ¡Eso pijo! Los osos estaban muy enojados con trocitos de oro por haber dormido en sus camas. Pero decidieron dejarla dormir. El fin. Buenas noches, Rosy. Bueno, ¿y qué pasó después? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojalá parada de la tormenta! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Parece que el árbol se cayó durante la tormenta. ¿Árbol se levanta? No creo, Rosie. ¡Mi columpio! ¿Te puedes rogar? Lo siento, Caillou. Tenemos que despedirnos del columpio también. Pero no me gusta despedirme. ¿Ah? ¿Dónde va Gilbert a sentarse? El árbol era su lugar favorito. Yo recuerdo la primera vez que traje a Gilbert a este árbol. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Gilbert! ¡Este es el jardín! ¿Ah? ¡Oh, Gilbert! Todas estas cosas nuevas deben dar miedo. ¡Ah! 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 El árbol no te va a hacer daño, Gilbert. Los árboles nos dan sombra y podemos descansar. ¡Así! Y desde las ramas puedes ver muchas cosas. ¡Ah! El árbol no solo era el favorito de Gilbert. ¡También era el favorito de Rosy! ¡Encanta árbol! Caillou, hay alguien que quiere conocerte. Saluda a tu hermanita, Rosy. ¿Por qué llora? No te preocupes, Caillou. Es normal que los bebés lloren. ¿Cómo haces para que pare? Necesitamos encontrar una forma en la que Rosy se sienta mejor. ¡Ya sé! ¿Tal vez hay mucha luz? Quizás un abrazo de su hermano mayor ayude. ¿Un abrazo de mí? Pero ella es tan pequeña. Inténtalo. Tú eres su hermano mayor después de todo. Pero yo no sé cómo ser un hermano mayor. Ahora agárrala en la cabeza. Dejó de llorar. Tú tienes el toque mágico. ¿Ves? Ya eres un excelente hermano mayor, Caillou. Bueno. Mi recuerdo favorito de este árbol es de antes de eso. Mi favorito es del día que nos mudamos aquí. Y sembramos el árbol juntos. ¿Qué? ¿Nosotros no los sembramos? Yo no me acuerdo. ¿Dónde estaba yo? Todavía no habías nacido. Estabas en mi panza. Una casa nueva, un árbol nuevo y un bebito por llegar. ¡Muchas, muchas cosas nuevas! Está bien preocuparse cuando las cosas se sienten tan nuevas. No significa que no serán geniales. Solo hay que tomarlo un día a la vez. ¡Ya lo tengo! Mami, papi, esperen. Así está bien. Mami, Caillou, quisieran hacernos el honor. ¡Nos encantaría! ¡Mmm! 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 Y ahora podremos crear nuevos recuerdos. Mientras evocamos con cariño los viejos recuerdos. Ayuda yo. ¡ weer, ore, ore! ¡Je! Wiiii! ¡Woo-hoo! Jajaja ¡惜! ¡Aaaa! ¡Woo-hoo-hoo-о! Jajaja ¡ tranquil ¡Woo-hoo! Jajaja ¡Oh! Ocho! ¡Oh, Kaiho! Jajajaja ¡Vamos de nuevo! ¡Jajaja! Todavía no. Tengo que comprar algunas cosas primero. ¡Guau! ¡Guau! A ver, hay tomates, lechuga, zanahorias y... ¡Oh! Por favor, ¿me compras este chocolate? Se ve tan rica y... Ya casi vamos para la casa donde comerás saludable, Caillou. No creo que el chocolate sea una buena idea. Pero creo que sería... Sin peros, Caillou. Devuélvelo, por favor. Bueno. Gracias. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, zanahorias y ajíes. Y... ¡Ay! Si compramos pepinos, a Rosy les encantan. ¡Vamos, Caillou! Aquí tiene su cambio. Y aquí tenemos para ti un regalo. Oh, eh... No, gracias. Voy a almorzar algo saludable en casa. Si quieres, puedes coger uno para más tarde, Caillou. Eh... No. Está bien. Gracias. Adiós. Está bien, entonces. Buen día. Sería bueno si me ayudaras a preparar la comida, Caillou. ¿Qué te parece? Ajá. Puedo cortar las zanahorias y tú puedes grabar las lechugas y los tomates. Luego los juntamos y... No debiste haber tomado ese chocolate. No era tuyo, Caillou. 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 Pregunté si eso te suena rico. Yo... Eh... Sí, mami. Muy sabroso. ¡No! Quiero quedarme con el abrigo puesto. ¡Como quieras! ¡Chocolate! ¿Qué? ¡Sí, qué? ¡Sí, quéavaş! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rico chocolate. Yo quiero también! ¡No! ¡Rosy! ¡Jajaja! ¡Rosy quiere un chocolate! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Quiero chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡No, Rosy! ¿De dónde sacaste ese chocolate? Yo, yo... ¡Lo tomaste de la tienda del señor Johnson! ¡Caillou! ¡Eso es robar! ¡Eso es muy malo! ¿Cómo pudiste? No fue mi intención. Yo solo la quería. Y yo sé que no lo debía cogerla, pero nadie me estaba viendo y... Por favor, no me lleves a la cárcel. Lo siento mucho. Gracias por disculparte. Pero no es solo conmigo que debes hacer eso, Caillou. Lo siento mucho, señor Johnson. Aquí es el dinero para el chocolate que me llevé. Nunca debía hacerlo. Oh, estoy muy decepcionado, Caillou. Tomaste una mala decisión. Lo sé. Lo siento mucho, muchísimo. Te creo. Y acepto tus disculpas. Solo prométeme que nunca volverás a coger algo que no sea tuyo. Lo prometo. Nunca, nunca, jamás. Bien. Ahora vuelve a casa. Tu mami preparó una comida deliciosa y saludable. Y parece que la necesitas. Mi mamá me lo enseñó a hacerlo. ¡Oh! Todo un avión, Leo. ¿Quieres ir primero hoy en muestra y cuenta? ¿Y hoy iré primero? ¡Excelente! Recuerda usar el panel de Cómo me siento para contarles sobre tu fin de semana. Este fin de semana fue el cumpleaños de mi abuela y me sentí... Bueno, sentí muchas cosas, señorita Martin. Separémoslo uno por uno. Primero me sentí confundido porque tenía que escoger un pastel y había tantos de dónde escoger. ¡Ah! 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 ¿Cuál crees que le guste a abuela? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Ese! ¡El rojo es el color favorito de abuela! ¡Ah! 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 ¿Y cómo te hizo sentir, Caillou? ¡Ah! 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 ¡Orgulloso! Yo tomé la decisión. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta ser el jefe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenía que comprarle un regalo. Yo estaba un poco... nervioso. Porque tenía que pensar en lo que a Abuela le gustaría. Fuimos a la tienda. Pero solo había cosas para gente mayor. No había juguetes. ¿Qué te parecen estos? Esos son... especiales, Caillou. Pero, ¿crees que a Abuela le gusten? ¡Ew! ¡Insectos, no! Me hizo sentir... triste. Pero entonces busqué algo mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se aparecen las flores en el jardín de Abuela! ¡Perfecto! ¡A Abuela le va a encantar! ¡Oh, no! ¡Eso era para mi Abuela! Espera, Caillou. Esta señora lo tomó primero. Pero las rosas son las flores favoritas de Abuela. Me sentí desexcepcionado por no conseguir el suéter. Pero luego, súper contento cuando la señora me dejó comprarlo. Parece que era una señora muy amable. Y lo era. Pero luego, me sentí nada contento porque mami me hizo que me pusiera el suéter que me hizo Abuela para mi cumpleaños. Y me da picazón. ¡Eso es peor que los insectos! Sí. Me sentí un poco... gruñón. Pero Abuela estaba muy contenta de que me lo pusiera. ¡Oh, Caillou! ¡El suéter que te hice! Eso te debió hacer sentir muy... ...preocupado. Lo siento, Abuela. A reuné tu pastel de cumpleaños y a reuné tu cumpleaños y a... Yo no hiciste nada de eso, Caillou. De hecho, me regalaste el detalle más hermoso. Pero... ¿Qué pasa, Caillou? Es que no me gusta el suéter que me dio. Me gusta que me lo ha dado, pero me da mucha picación. Lo siento. ¡Oh, Caillou! Me alegra tanto que me lo digas. ¿De verdad? ¡Claro que sí! Fue muy amable de tu parte que te lo hayas puesto, aunque no te gustara, para hacerme feliz. Pero está bien si quieres ponerte otra cosa. ¡Oh! Y el pastel... Mi regalo favorito es pasar tiempo contigo, Caillou. Así que tal vez podemos hacer otro juntos. Sentí muchas cosas en el cumpleaños de mi abuela, pero... Aprendí que la amamelidad de otros me hizo sentir feliz. Y cuando estaba confundido, pude ser amable yo también. Y eso hizo que todo estuviera bien. ¡No! 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 ¡Bola! ¡Vuelve! ¡Bola! ¡Allí! No te preocupes, Rosy. Super Cayute bajará tu pelota. De alguna manera. ¡Ah! ¡Gilbert! ¿Me pasas la pelota, por favor? ¡Oh! ¡Gilbert! ¡Salvabola! Será Super Gilbert. Aquí tienes. ¡Guau! Tú y Gilbert no son solo superhéroes. Son los superhéroes de la bondad. ¿Superhéroes de bondad? ¿Qué es eso? Bueno, los héroes nos salvan de la gente mala. Pero los superhéroes de bondad también hacen cosas buenas por los demás. A veces solamente para mejorar su día. Hmm. Me gusta como eso suena. ¿Qué te parece, Gilbert? ¿Listo para ser superhéroes de bondad? ¡Ah! ¡Entonces vamos! Loquilla. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Caillou, incluso a los superhéroes les da miedo a veces. Y recuerda que a Super Gilbert no le gusta el agua. ¿Verdad? Oh, lo siento, Gilbert. Está bien. Pero quizás Super Gilbert pueda ayudar de otro modo. ¡Gracias por salvarnos! Temíamos ser la cena de los tiburones. ¡Sí! ¡Y gracias también por secarnos! ¡Eres grandioso, Gilbert! Hiciste lo mejor que pudiste incluso con miedo. ¡Eso fue muy valiente! Y bondadoso. Ambos hicieron tantas cosas bondadosas hoy. Y me puse a pensar. Ningún superhéroe de la bondad está completo sin una capa. Entonces... ¡Tah! ¡Wow! ¡Gracias, mami! ¿Sí? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro. Yo siempre hago bien. Uno, dos, tres, cuatro. Yo siempre hago bien. ¡En fila! ¡Ah! Mi primero. ¡No, yo! ¿Ustedes recuerdan los retos de la bondad? ¡Sí, señora! ¡Sí! ¿Qué pueden ver en su lista? ¡Oh! ¡Sea amable con alguien de tu comunidad! Muy bien, Clementina ¡Ah! Mira a personas que son amables a otros ¡Así es! ¿Y la última? ¡Sea amable contigo mismo! ¡Correcto! Y la primera persona que complete esta lista va a recibir esta insignia ¡Wow! Ahora, vayan y cambien el mundo con bondad Voy a terminar estos retos en un minuto Y yo voy a terminarlos en un segundo ¡Está bien! Te voy a ayudar ¡Me duele! Te llevo con mami Hiciste lo correcto al ayudar a Rosy Es muy amable de tu parte ¡Oh! ¡Sea amable con alguien en tu comunidad! ¡Listo! ¡Ah! 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 Ah, mira a personas que son amables a otros. Hoy yo vi a mucha gente siendo amable entre sí. ¡Listo! Y por último, sea amable contigo mismo. Pero, ¿cómo hago eso? ¡Yum! ¡Toda mi comida favorita junta! Un rico sándwich de espagueti y helado. Una deliciosa manera de ser amable conmigo mismo. Quizás no. Me gustan las flores. Puedo ser amable a mí recogiendo algunas. ¿Qué tal, Caillou? Estoy tratando de completar mi reto para ganarme una placa de bonda, pero todavía no puedo averiguar la última. Eso suena muy frustrante. Sí, pero respiré profundo y vi unos pajaritos graciosos. Y me siento mejor. ¿Por qué hiciste eso? Si el sentarte aquí y disfrutar de la naturaleza te hizo sentir mejor, entonces fue un acto de bondad. ¿De verdad? Hay muchas formas de ser amables con nosotros mismos, como respirar profundo, cuando estamos frustrados, dibujar cuando estamos nerviosos, o quizás... Oh, ¿pidiendo un abrazo cuando estoy triste? Exactamente. Gracias, papi. Eres el mejor. ¡Excelente, Caillou! ¿Tú también, Clementina? Muy bien. Hágame una fila. Tú primero. No, tú primero. No tú. Entonces, Caillou, cuéntame qué hiciste de bondadoso esta semana. ¿Ayudé a Rosy cuando se cayó? Vi a mucha gente siendo amable entre sí en el mercado. Y fui bueno conmigo mismo en el jardín cuando estaba enojado. Increíble, Caillou. Eso significa que te ganaste esto. ¡Oh! Ahora todos ustedes son expertos en bondad. Recuerden, cada acto de bondad marca la diferencia. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! 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 Contacto en tres, dos, uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Hola, Caillou. Me alegra que seas mi estudiante hoy. Siento mucho que la señorita Martin no se sienta bien. Estoy nervioso, mami Yo sé, Caillou ¿Crees que puedes ser valiente solo por hoy? Buenos días, estudiantes Este es el humano Caillou Por favor, salúdenlo como un terrestre ¡Hola, Caillou! Te vas a sentar aquí por hoy Asegurémonos de ser extra amables, ¿sí? Ladrido al futuro, muy gracioso ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Tienes problemas, Caillou? Es que nunca he hecho esto Está bien, Caillou La primera vez es difícil ¡La hora del receso! Caillou, mami Los ex estrelestes están jugando topado Pero con reglas muy extrañas Oh, lo siento Trataba de jugar contigo Está bien ¿Me toca a mí? No, sigues congelado ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una medalla espacial de mami! ¡Le tengo que enseñar a mami cómo se ve aquí arriba! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¿Tú? ¿Ah? Yo dije... ¡Lindo dibujo! Me gustan las alienígenas ¡Oh! ¡Gracias! ¿No te dan miedo? Un poquito, pero son tan chulos. Sí, tienen los ojos grandísimos y las manos les resplandece y un robot les da estrellas por su arte. ¡Me encantan los robots! ¿Puedo dibujar uno? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Caillou a Mami. Tal vez lo nuevo no es tan terrible. ¡Rador! ¡Congelado! ¿Recuerdas? ¡Oh! 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 ¿Ah? ¿Ah? ¡Jeffrey tiró su varita! Eso no estuvo bien. Lo único que le dijimos es que era de niñas. ¿Lo podemos ayudar a escoger el correcto? Ah, recuerda lo que nos dijo la señorita Martin. La única regla es que nos pongamos lo que nos haga felices. Él se veía muy feliz. ¡Hey, Jeffrey! ¡Se te cayó tu varita! No la quiero. La necesitas para derrotar a los ninjas. Y necesitas alas para volar. Tu hada guerrero estaba súper. Y la mágica es el mejor. Perdona por lo que dijimos acerca de tu desfrase, Jeffrey. Puedes ponerte lo que quieras. Si te hace feliz, es perfecto para el día de desfrases. Deja a mis amigos en paz. Oh, te metiste en un lío. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Eso fue increíble, Jeffrey! ¡Gracias, Callu! ¡Sinti no lo hubiera logrado! ¡Oh, tu varita mágica! ¡Ah! 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 ¡Síganme, por favor! ¡Oh! ¡Ah! 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 Tengo hambre. ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. No sé si puedo esperar, papi. ¿Y uno para mí? Quiero... ¡Muy bien, Caillou! ¡Qué rico! Pero todavía tengo hambre. ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. ¡No! ¡Espera, Caillou! ¡Eso es picante! ¡Está muy picante! ¡Rojo! Toma. Bebe agua. ¡Que me queme la lengua! Eso es wasabi, Caillou. Se supone que solo comas un poquitito. Esto ayudará. Ya no quiero comer nada nuevo. ¡Oh! ¡Esto es muy delicioso! ¡Rico! ¡No quiero! Está delicioso, Caillou. ¡Deberías probar! Te prometo que no está picante. No vas a saber si te gusta hasta que lo pruebes. ¿Hay un menú para niños? ¿Hay un menú para niños? Temo que no, pero te puedo preparar algo especial. ¿Cuál es tu comida favorita? Me... ¡Oh! ¿Una tostada con queso? ¿Una tostada con queso? Un poco de esto y... ¿Esto no es una tostada? ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Queso? ¿Las puedes poner a volar de regreso? Me las puedo ya comer. Tengo mucha hambre. ¡Ah, ah, ah! Quien espera recibe cosas buenas. Pero... Te prometo que esta será la mejor tostada con queso del mundo. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! 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 ¿Estás bien, Rosy? Oh, oh. Lo siento, Rosy. Me dejé llevar. ¿Oh? ¡Mira! ¿Qué es eso? Su tostada con queso, señor. ¡Rico! ¡Mmm, es delicioso! Por supuesto que lo está, porque quien espera recibe cosas... ¡Buenas! ¿Quieres probar la mía, Caillou? ¿Me va a gustar? No sabrás hasta que la pruebes. Se llama tempura. ¿Y un poco de mi pescado? ¿Qué más te gustaría probar? ¡Oh, todo! ¡Enseguida! ¡No! 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 ¡No!